Dale, 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 bailando y no me gusta Dale más y pégate, dale, esté conmigo y no lo piense Dale más y pégate, bailando hipnotízame Te pido que te acerques más no le temas De lo que juntos podamos pasar Quiero una oportunidad en tu vida mujer Déjame ser tu hombre fiel Que te lleve a la luna y a las estrellas Como tú no hay ninguna, eres una doncella La más hermosa que he conocido La única por la que mi corazón está vivo Mi corazón está vivo Mi corazón está vivo Mi corazón está vivo Yo quiero bailar, yo quiero gozar A tu lado quiero estar Y la cintura menea Bailando, bailando Y yo quiero bailar Yo quiero gozar A tu lado quiero estar Y la cintura menea Bailando Bailando Emilio García Franker Marcando Camilo Mi corazón está vivo Mi corazón está vivo Mi corazón está vivo Bailando y bailando Y dale más y pégate Vente conmigo Y no lo piense Y dale más y pégate Bailando hipnotiza Y dale más y pégate Vente conmigo Y no lo piense Y dale más y pégate Bailando hipnotízame Te prometo Dale tiempo al tiempo No me voy a desesperar Ni voy a jugar con tus sentimientos Te voy a amar hasta en mi sueño Déjame mostrarte que esto es fácil Solo tienes que dejar Amarte Confía en mí Que yo te voy a cuidar Decídete Vente conmigo Y no lo pienses más Y yo quiero bailar Yo quiero gozar A tu lado Quiero estar Y la cintura menea Bailando Y yo quiero bailar Yo quiero gozar A tu lado Quiero estar Y la cintura menea Bailando Easy Records Marcando Camilo Ranker Dale más Y dale más y pégate Vente conmigo Y no lo piense Y dale más y pégate Bailando hipnotiza Y dale más y pégate Dale más y pégate Y dale más y pégate Y dale más y pégate Ha!